Los colegios suelen ser muy elitistas, o sea, como se puede ser así, de racista Tengo tantas ganas de ir a España Esto es para los que piensan que siempre hay como sano Te pillan, vas a la cárcel Usaba el Japón en Japón Lo que se necesita para que te den permiso para construir un rascacielos Es el edificio más alto del mundo diseñado por una mujer Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el primer domingo de octubre y estoy en el portal de mi casa Esperando a que baje pau porque arriba ya han empezado a poner calefacciones Y vamos a morir de calor Esta noche hemos tenido que levantarnos a abrir una ventana porque literal, no sé Sabes cuando haces así y no te entra aire En plan, no... El Uber Hola chicos Este es nuestro último domingo, bueno, seguramente nos vayamos el próximo domingo Pero el próximo domingo va a ser de mudanza Entonces como es nuestro último domingo en Chicago Vamos a disfrutarlo, vamos a estar relajados, no sé qué Quité la alarma Y pues eso, ahora mismo es como las 11 o menos de la mañana Hemos quedado a las 11 para ir a desayunar Tío de brunch súper famoso, se llama Wildberries Y está enfrente de Millennium Park Y han llegado algunos y dicen que dan... O sea que hay muchísima gente y somos una mesa de 10 personas Entonces seguramente nos comamos hasta dentro de una hora o dos horas Y bueno, también está el plan de ver los open house estos de los edificios de Chicago Así que nos vemos por downtown Mirad, justo llegamos a la puerta del restaurante Esto es Millennium Park Y esta es la puerta del restaurante Y es lo que dice Pau, o sea que tendrá este sitio para que siempre haya tanta cola Mirad, esto hay gente esperando, ¿vale? Esto es para los que piensan que siempre hay como sano Y después que no O sea, no sé cómo voy a ver esto en el cuerpo Más antes del señor Acabamos de salir de desayunar y, o sea, no sabéis No me puedo mover y eso que no me he terminado el plato Horrible Me dura hasta la tripa, en plan del subidón de azúcar que me he pegado La primera parada del tour de este edificio que vamos a hacer Que no va a durar nada, uno o dos edificios como mucho Porque supuestamente se irán a las cuatro Y creo que hemos entrado tarde a desayunar La primera parada va a ser un colegio que se llama GEMS Son las siglas de algo que ahora mismo seguramente no me acuerdo A ver, es como una empresa que tiene dos ramas Por una parte, colegios y por otra parte Se centra en Education Solutions Que son como, pues yo que sé, pues esos propósitos para la educación No como mejorar la educación Es la empresa de educación más grande del mundo Tiene más de 70 colegios por todo el mundo Aparte de los colegios, lo que he dicho Trabaja con empresas del sector público y también privado Para mejorar la educación Dice que los colegios suelen ser muy elitistas Tipo campos de golf, campos de tenis Cosas de estas y caros Pero que también, o sea, el precio del colegio Y las instalaciones y todo esto Depende del propósito que tenga el colegio Y el propósito depende claramente de la zona Por ejemplo, en Estados Unidos Me ha dicho Daniela que intentaron abrir uno en Nueva York Pero que no pudieron No sabemos las razones Y yo ya no he vuelto a investigar Pero el de Chicago es el primero de todos Estados Unidos Suponemos que aquí, por la situación del país y todo Pues es tipo, vamos a llamarlo Fijo, elitista, lo que sea Es que tengo ahora como metida adentro Lo de la serie esta elite de Netflix Y me viene a la cabeza la palabra elitista Pero vamos, mira, es justo eso de colorines Pero por ejemplo, en Ghana Se centran en como promover toda la educación En las niñas y en las mujeres Pues ahí pues ni van a tener campos de golf igual Ni se van a centrar en que aprendan a jugar al tenis Sino que van a eso, a promover Que no solo estudien los niños Y que también estudien las niñas Y que aprendan cosas que no sean como las labores de la casa Todo esto es lo que he estado leyendo por internet Es una empresa que se fundó en el año 2000 en Dubai Y el dueño es un billonario indio Que se llama... No lo sé, ya no me acuerdo Mira Estoy ahogada porque he estado Con el tonto de Álvaro Que yo he empezado a subir escaleras Y él iba como adelantándome Y al final nos hemos picado Me ha ganado Pero bueno, eso Que he subido un montón de escaleras corriendo Mirad, esta torre Que se llama Aqua Tower Es el edificio Es el edificio más alto del mundo Diseñado por una mujer Y está en Chicago Me estoy muriendo Ya yo Nos vamos de Chicago, tío Todavía no me lo creo La gente hoy nos preguntaba Porque hemos quedado así Con más gente En plan, como también para despedirnos Y qué piensas Y qué, cómo estás Y es en plan Creo que no soy nada consciente Después de tres años Yo y Pau cuatro Me parece súper bestia No sé Como que Creo que esta semana Va a ser de llorar A tope Pero bueno ¿Se puede entrar o no? No ¿Estás cerrado en serio? No se puede entrar Hola Adiós Mirad Acabamos de pasar por un edificio Que tiene como una maqueta dentro de esta Y me parece interesante Porque como ya no estaré en Chicago Para contaros Que va a construir un edificio Que se llama Vista Bueno, ya está este Que ya se llama Vista Y como que van a añadir O no sé O otro nuevo Vista No sé Parece que son tres Torres Pero en realidad es una Va a ser construido también Por la misma que De la Cuatahua La arquitecta esta Súper exitosa Que construyó El primer edificio del mundo Pues eso Diseñado por una mujer Son estas tres de aquí Que en realidad es una Se va a llamar Vista Ahora mismo La torre más alta Es la Willy Y luego la Hanco Y esta será como la tercera Más alta de todo Chicago Y ya está eso ahí Construida por una mujer En plan como arquitecta principal Así que muy guay Y a este hotel Fue donde Pau y yo vinimos Cuando la pedida Y ya me acaba de decir Eh, mirad 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 que pozo Molaba mucho Y tenía las vistas al río No sé Muy guay Como a los edificios Estos de aquí de Chicago Muy guay Se veía la torre de Trump Estamos andando ahora Por el Riverwalk Al lado del río En la vida había andado Por esta parte del río Mirad lo que tienen aquí De Halloween Pongo que es como para jugar O no sé Ven aquí Pares típicos de verano En la vida ha venido Como típicos chiringuitos No sé ¿Ves? Muy raro En la vida ha venido Mirad Es que eres como de playa Y hemos estado un rato ahí parados Porque íbamos a volar el drone Pero ha venido una de seguridad Y nos ha dicho Que no podíamos volar el drone Y le ha dicho Pao En serio que no Porque nosotros tenemos Una aplicación Donde vemos las zonas Que se permite Y las que no Y las que no Te dicen por qué exactamente no Entonces en esta Ponía que sí Y aparte Pao y yo siempre Como que nos aseguramos Un montón Pao cuida muchísimo eso De no saltarse ninguna ley Ni nada Porque somos inmigrantes Aparte de que Yo que sé Como que nos da miedo Pues eso Siendo inmigrantes Como no queremos jugar Nada de la visa Ni nada por esta tontería Dice Sí, sí Estoy segura Y dice Pao Ah, no Porque ya había visto que sí Pero vale Si me dices que no Ni dice No, no Si te pillan vas a la cárcel Y Pao A la cárcel Ni multa ni nada Y dice No, no A la cárcel Y ha sido en plan De tío Lo peor es que No sabemos si No la creemos de verdad O no Pero que por una parte Con las locuras de los americanos Los radicales que son Seguro que sea verdad Seguro que te lleven al calabozo Aunque luego te suelten Y no sé qué Pero por volar un drone No sé Son absurdos Porque encima Aquí al lado del río O sea No hay nada más O sea Están los edificios a los lados Pero no es que esté Todo como muy apretadito De que se pueda estrellar O que No sé Nos ha parecido absurdo Pero tal cual Hemos guardado el drone Muy mona por otro lado Que nos ha avisado Y no ha dicho nada En plan de Voy a llamar a la policía Y nada tío Nos hace un pedazo de día De barco de paseo No sé Es que no hace nada de frío Sale el sol Y eso es algo que creo Que voy a echar de menos En Seattle Que dicen que igual No llueve tanto como dicen Pero sí que está muy nublado ¿Sabes? En Chicago por ejemplo En invierno hace mucho frío Pero el día que hace sol Aunque haga frío Te sale el sol ¿Sabes? Y es como la alegría De ver el sol No sé A mí eso creo Que me va a recordar Un poco a Irlanda Cuento aquí Mis miedos De mudarme En Irlanda La verdad es que No lo pasé muy bien Me gustaba la ciudad O sea Dublín estuve Ni lo pasé bien Por otras razones Ni No sé Yo creo que el tiempo No me ayudaba tampoco ¿Sabes? En plan El no ver el sol El que se hiciera de noche Tan pronto Y tengo como esa Ese prejuicio ahí dentro En plan de Tío por favor Que no sea como Irlanda El caso es que Cada vez queda menos para Navidad Y tengo tantas ganas De ir a España Me dicen antes Tienes ganas de irte Y yo de donde a España Y digo mucha Es un barco antiguo Que lo tienen aquí Como atracado Y no lo mueven Y es el club de yate Es decir Donde hacen las reuniones Y toda su historia Y tienen como juegos Y o sea Como habitaciones de juegos Así que para hacer reuniones Tienen una azotea Supongo que tendrá Un restaurante o algo ¿No? Supongo Seguramente No sabemos Acabamos de salir Como la azotea Esta que tiene Bueno, no azotea No Un barco antiguo Y se ve la ciudad Los barcos Te puedes sentar Menudo timonel Mira 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 Esto si me va a hacer brazos ¿No? Para que no estás en el gimnasio ¿Eh? Estamos llegando ahora a la bolsa de Chicago Y mirad Y mirad La pedazo de cola que hay Y termina Como Allí a lo lejos ¿Queremos hacer este pedazo de cola? Sí Es lo que estamos planteando Tiene pinta Mirad Estas son todas las cosas Que hay para ver gratis Pero claramente No nos da tiempo La cola soy súper rápida De hecho ya estamos dentro del edificio Y ahora parece que hay un control de seguridad Seguramente a mí me quiten el palo de la cámara O me ha puesto la cabeza Pues no ha habido control de seguridad Simplemente hay ahí un señor separando el grupo Y nada Estamos bajando una escalera Y aquí parece que hay otra cola Una cámara acorazada Que como veis ya no está en uso Pero tío Flipa Mirad Hay como de tamaño pequeño Y va subiendo tamaño más grande Dependiendo de lo que tuvieses que guardar Muy bestia Típico de las películas Que de repente solo hay una llave No sé Qué miedo Mira, enfoca las cerraduras Mira que llave más rara Esta puerta que hay abierta aquí Que tiene todos los bajoncitos que son dentro Era la que usaba el Capone Mirad Y esta puerta acorazada que hay ahí Es como de máxima seguridad Todas las cajitas tienen dos cerraduras Porque hay dos llaves Una para ti Y otra para la persona que trabaje aquí Y no puedes abrir la caja Ni tú solo Ni el señor de ahí tú solo Es decir Se tiene que abrir la caja Los dos puntos Y si pierdes la llave Tienes que pagar 6.000 dólares Porque tienes que cambiar Las dos cerraduras La pava la pava Mira yo Va un poco retrasado Pero ahora levanto la pierna Alvarito Acabamos de entrar en la torre esta que Mira se la he preguntado a la arquitecta Laura ¿Cómo se llama esta torre? 157 Riverside Tiene la base más estrechita Que el resto de la torre Y estamos justo debajo De un trocito de estos De como una diagonal Mirad ¿Lo veis? Me bajo del acceso Y le digo a Pau Que hay aquí Aparte de que el edificio sea especial Me dice nada Y literal Como podéis ver No hay nada Hemos subido por las vistas Y mirad que vista Que bonito Chicaco Me da una pena irme Tío Esto es de cuando éramos pequeños Que chulo ¿Dónde lo has comprado? Que guay Que chulo Mirad ¿Acordáis de este Esto? Poned en los comentarios Quienes habéis comido De este tipo De chicle Mirad que guay El parque ese ahí Y allí está la Hancock Es el edificio Con mayor área útil del mundo Venga Dilo a la cámara Es el edificio Con mayor área útil del mundo ¿Qué significa eso? Que tiene más metros útiles ¿Sabes? De área De todo De todas las plantas Porque tiene Es muy Muy Que mucha área Es muy grande ¿No? Tengo un arquitecto Aquí a mi lado Pero le da vergüenza Salir en la cámara Y me ha explicado Que lo que significa Más metros útiles ¿No? Que el edificio sea útil Una torre por ejemplo Gasta espacio en ascensores Y cosas de estas Y este al ser bajito Pero matón No Es como que no basta Espacio en eso Y tiene todo el espacio Muy bien aprovechado Y otro lado interesante De este Que ya lo dije En el tour En barco por Chicago Que si no habéis visto ese vídeo Ir a verlo Es que tiene código postal Propio de lo grande que es Perdón por hablar Con el chicle Pero sí Tenía muchas ganas De comer chicle No sé Me estoy alejando ahora De la zona Que te dejan O sea que se ve el look Y estaba hablando con Laura Que es la arquitecta Que dice que ahora mismo Hay 10 rascacielos Construyéndose en Chicago Y le ha preguntado Daniela Pero por qué se está construyendo Tanto ahora Y ha dicho que Hay mucho espacio O que había mucho espacio Como de los últimos años Hasta ahora Y que antes no se construía Porque no había dinero Luego fue la crisis Y entonces no había mucha demanda Pero que ahora Hay un montón de empresas Mudándose al centro y tal Y que sí hay demanda De edificios Y luego Nos ha contado una cosa Muy interesante Bendito Nos ha contado una historia Muy interesante Que es lo que se necesita Para que te den permiso Para construir un rascacielos Y es que necesitas tener Antes de que el rascacielos Empiece a construirse Un tenant Que es como El que va a ocupar El edificio Necesitas asegurar Que el 60% De las plantas Van a estar ocupadas Por ejemplo Si Google quiere estar En tu edificio Seguramente Como es una empresa muy grande Ocupe el 60% De las plantas Quizás más Entonces esto Con un tenant Ya lo tenías cubierto Por ejemplo Si coges empresas pequeñas A lo mejor Solo te utilizan La mitad de una planta O una planta O dos plantas Entonces necesitarías Más tenants Pero tienes que asegurar Con X número Ya puede ser Uno o 300 tenants Que vas a cubrir El 60% De las plantas Del edificio Ahora mismo Los 10 rascacielos Que se están construyendo Es como que se están peleando Por conseguir O quedarse Con los tenants Que hay ahora mismo Buscando oficina O un lugar Para quedarse Bueno El caso es que os voy a enseñar El West Loop Esto es como la parte oeste De Chicago O sea Ahí está el lago Ahí está el loop Nosotros vivimos al norte Y esta es la parte oeste Y el sur Me sé los puntos cardinales Esto, eh Bueno, pues ya hemos salido Del ascensor Y le hemos preguntado Al señor Que había En el ascensor Que cuántas plantas tiene Y nos ha dicho Que es 53 Y nosotros hemos estado En la planta Número 27 Nada, eso Ahora no sé Que plan hay Y yo creo que ya No vamos a hacer más visitas No Ya se nos acaba la visita Nos vamos a casa Mucho me temo que nos vamos a casa Ya nos bajamos O sea, estamos en nuestra puerta Ya estamos Teníamos muertos Muertos YouTube Bye Nos hemos cogido Un Uber compartido Y se han subido Dos chicas Y una de ellas Se ha tirado Un eructo O sea, no sabéis Lo asqueroso Que así Estás compartiendo coche Con otra persona Se ha pegado Un eructo A la colega Y venían dos Y la amiga No le ha dicho nada Ni la ha mirado Ni se ha reído Ni nada O sea Yo os he dicho Que asco O sea No se ha dado mi río Pero me ha dado muchísimo asco Me he falado En plan Es que creo que no hay que hacer eso En un sitio Punto Que estás compartiendo Vamos a recoger un poco Bastante cansado Y ya os iremos contando Pero vamos Ya no creemos que salgamos de casa De todas maneras No voy a cerrar el vlog Porque es que todavía es pronto Son ahora mismo Como las cinco y media ¿No, Pau? Correcto Y desearnos suerte Con la búsqueda de hotel Porque queremos irnos Si no el domingo El lunes La idea sería irnos el domingo Pero si no Pues el lunes por la mañana Los vuelos más baratos Son el miércoles Pero es que nos compensa Irnos antes Para buscar piso Así que bueno Nada Os vamos contando Voy a quitarme el abrigo A ordenar un poco esto Y a tumbarme No ha pasado mucho tiempo Literal No ha pasado ni una hora Desde que llegamos a casa Mirad Ya seguimos con la misma ropa No nos hemos cambiado ni nada Porque hemos estado recogiendo La cocina El salón Y ya estábamos en el sofá Cada uno con su ordenador En plan O sea A mí me está dando un sueño Pero a la vez Pero a la vez como que tenemos hambre Y hemos dicho Bueno venga Hoy es nuestro último domingo Increíblemente tenemos hambre Después de todo lo que hemos comido O sea bueno Que también no hemos parado de movernos Yo no me terminé ese plato O sea creo que no volveré a ir a ese sitio Lo siento Mira que estaba bueno y todo Pero es que creo que no me ha ido nada bien Desayunar eso Estaba muy bueno Y todo el mundo estaba súper contento con su comida Pero es que es eso Yo me he dejado llevar en plan Qué rico Nunca como esto Y es que lo digo en todos los vídeos Y puedo parecer una delicada O una pesada O lo que quiera No estoy acostumbrado a comer así Y no me ha ido bien comer eso ¿A que no? Tú me conoces Y sabes que desde que lo he pedido Bueno si es que lo he grabado Ha grabado un clip Que salgo yo en plan Que yo estaba súper rayada Y Pau Ha empezado a grabarme En plan Para dar por saco En plan Mira que cara tiene Mira que cara tiene Y que bueno Que ahora tenemos hambre Y llevamos todo también En la semana diciendo Tenemos que comer otra vez Nuestras patatas de boniato Todas esas al horno Y hoy iba a ser el día Y como que a mí me queda Una hamburguesa vegetariana Que hay que gastar Y Pau también tenía ganas De hamburguesa Pues él se va a comprar Una de carne Y nos vamos a hacer hamburguesa Con esto Rápido Vamos a cenar pronto Y ya nos vamos a sentar ahí Tranquilamente A ver los vuelos A ver una serie Venga pasa Que tenemos frío ¿Qué ha dicho? ¿Has dicho eso? Sí Cuando se le ha dicho De coña Que le contaba algo A un amigo O si Le decían Por decirlo La grita Porque tú te da la vuelta No me lo puedo creer Le ha dicho Estás en América Habla American Americano Ya te lo ha dicho Yo no hablaba O sea Me lo ha dicho a mí Claramente El normal O sea ¿Cómo se puede ser así? De racista Tío Por esa gente Tenemos el presidente Que tenemos Bueno Tienen El presidente Que tienen Qué pedazo de imbécil En fin Nos vemos en el súper Para los que echáis De menos El momento helado Pues vamos a dar Una exclusiva De momento helado No sé El que va a coger Y mi cámara Está parpadeando Que no tengo batería Así que no sé Realmente si Voy a poder grabar Todo el momento Pero lo voy a intentar Que ahora hemos descubierto Otra marca Super sana Que se llama Arctic Zero Y por si alguien Está en Estados Unidos Y la puede conseguir Pues que la probéis Mirad Pues ya no hemos duchado Ya estamos terminando La cena La verdad es que hemos hecho Como súper buen timing Porque yo me puse a hacer Las patatas Pausa fue a la ducha Está haciendo su carne Y la mía Que la hemos metido En el horno Con las patatas Y ahora ya Pues ya está Mira ya ha visto Que tiene aquí preparada El pan Con la cebollita Y el queso Y tengo un hambre Que me muero Y pienso en esta semana Y me hace Me tiemblan las piernas Tía es como que pienso En mi día de mañana Porque tengo que editar Entero el vlog del miércoles Y también quiero editar pronto El vlog del domingo Porque conforme se acerque El día de la mudanza Va a ser todavía más caos para mí Pues estaba en la ducha En plan mañana Tengo que hacer esto He quedado para comer A mediodía con una amiga Tengo que hacer el vlog Y me gustaría empezar a hacer caja Y es que me agobio tío Me agobio un montón En plan No es que me agobie Sino que entro un bloqueo De que no sé por dónde empezar Pongo que todo seguirá bien Pues han pasado No sé cuántas horas Ya son las 10 y media de la noche Y nos vamos a dormir De hecho Pau ya se ha ido Yo voy a desmaquillarme Y nada A dormir Que estamos muertos Y como he dicho antes Yo no sé Cómo voy a enfrentar Todavía la semana El caso es que nada Y aprovecho para cerrar aquí el vlog Que espero que os haya gustado No sé si va a ser el último vlog en Chicago Supongo que no Supongo que todavía habrá Uno o dos más Aunque espero Y ya está Que os mando un beso enorme Y gigante Que espero que os haya gustado Que si es así ya sabéis Dale like Suscribiros Dejarme en comentarios Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!